Hola. ¿Qué quieres? Buenas tardes, Bernardo. ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? Es que no estoy de humor. Dime, ¿qué necesitas? ¿Qué pasa? Ah, ok. Nada, te traía simplemente el dato de la nana que necesitabas. Una nana de verdad en todo caso. Una que plancha, que cocina, que lava, que hace todo. No la que te pasa el pañito y después te saca un ojo. ¿Dónde la sacaste? Una que iba a mi casa una vez a la semana. Necesito una pega más estable, entonces le dije que necesitabas una portada adentro, que tiene que irse a vivir al cajón del Maipo, está ahí puesta. Muy bien. Dile que venga a hablar conmigo, ¿ok? Una preguntita, Caco. ¿Esta hostilidad es solo conmigo o es con el mundo en general? Esta vez es contigo. ¿Conmigo? ¿Ya? ¿Y por qué? Respóndeme. ¿Qué sientes por Susana? ¿Y esa pregunta? No, respóndeme. ¿Sientes algo por Susana sí o no? Simple. Sí. ¿Siento una amistad? Eso es lo que siento. ¿Por qué me estoy haciendo esa pregunta? ¿Ah? Bueno, porque Simón te vio en la galería con ella y se miraban de una forma... ¿Qué forma? ¿Qué forma? Bueno, una forma que no es de amigos, eso. ¿Ok? Ya. Bueno, a ver, ¿cuál es la broma? ¿De qué te rías? No, pues claro que yo no me puedo hacer cargo de lo que un niño interpreta de una mirada de un hombre. Por favor, es un joven. Por favor. Bien, ¿entonces qué estaba haciendo en la galería con Susana? Muy simple. Muy, muy simple. Estaba nerviosa por el tema del juez del registro civil, que explicaba que se trataba todo, andaba a hacer que nos tomamos un café y se acabó. No puedo creer. No puedo creer que estás desconfiando de mí. Te pasaste. No, hombre, no estoy desconfiando de ti. No es eso. ¿Cómo que no estoy desconfiando? No, por favor. Oye, escúchame una cosa. Yo quiero que tu matrimonio salga maravilloso, que sean como el príncipe Harry con Meghan. ¡Dios santo! Ojalá yo estuviera tan optimista. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Es probable que no me case con Susana. A ver, a ver, a ver, a ver. Si mi corazonada no me engaña y mi intuición tampoco, esto tiene que ver con... ¿Pachi? Por favor. Simón me dijo lo mismo. Ah, bueno. Y por algo será. Es que cosa de verlos juntos. Y eso que los vi una vez juntos. Y me di cuenta del tiro. Fuego artificial entre ustedes dos. Se están diciendo que no tiene sentido. No es así. No es así. Caco. 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 Ey. Somos amigos. Que estemos distanciados no quiere decir que nos sigamos haciendo panel. Puedes contarme. Puedes sincerarte. Dale. Te escucho. Espérame. Es Pachi. Ah, ¿qué te dije? No, pero... Espérame. ¿Aló, Pachi?